Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta De acuerdo al sondeo que la empresa de mercadotecnia proyecta, realiza semanalmente con la pregunta ¿Cuál es el principal problema que hay en Colima y qué a usted más le preocupa? La inseguridad ha permanecido desde marzo del 2010 como tema prioritario hasta la fecha. Tan solo en la encuesta del pasado mes de septiembre alcanzó un máximo histórico de un 72% de encuestados preocupados por este fenómeno. En este sentido, Ángel Guardián MX salió al campus Colima de la UDC a preguntar a estudiantes y trabajadores sobre cómo la máxima casa de estudios se encuentra abordando esta problemática. Nos preocupan los jóvenes de las preparatorias, los de los bachilleratos. Y los directores son muy exigentes en cuanto a su uniforme, en cuanto a su actividad, en cuanto a sus momentos distractivos. Hace falta como que más vigilancia, porque cualquier persona entra a la escuela, no te piden la credencia de la entrada, ni nada de eso. Por eso de que no vaya a pasar como lo que pasó en Coquimatlán, que entren así nada más, imagino que deberían tener un poco más de seguridad. Personas que van atrás de mí diciéndome cosas o algo así, pero pues el típico paro de sacar el teléfono y hacer como de que llamas. Que te empiecen a pedir la credencial, porque así nada más te da como que más confianza estar en la escuela, porque sabes que hay nada más trabajadores y estudiantes. La inseguridad va a seguir, así pongan rejas, así pongan todo lo que quieran, la inseguridad siempre va a existir. A mí esto de las rejas se me hace un poco raro, pero bueno, pues en principio aquí no ha pasado nada, es todo seguro y yo me siento tranquila y no tengo ningún tipo de miedo realmente. Que haya más seguridad en el estado, para que no haya tantos accidentes como el de la muchacha y así. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx.